La niña tenía 9 meses desaparecida, desapareció el 15 de diciembre, pues lamentablemente yo acudí a las autoridades a levantar la denuncia porque mi hija había desaparecido, dado cuenta el caso, mi abogado en turno, me omito su nombre, pues fue el que estaba llevando mi caso, o estaba llevando mi caso porque las averiguaciones todavía continúan aquí en municipio de Cárdenas, de la desaparición, así es, de la desaparición, entonces como ya ahorita pues ya apareció con un lamentable hecho que va a ocurrir, pues ellos tienen que seguir con las averiguaciones para determinar si también las personas que estaban involucradas son culpables o no, pues a lo largo de mi carrera tengo amigos que me conocen y saben que yo busqué a mi hija por todos los medios, de hecho yo subí fotos en redes sociales de la búsqueda de la desaparición de mi hija y fue hasta lamentablemente el 16 de septiembre de este año, de este año, que por medio de las redes sociales y una llamada de un compañero de trabajo fue que yo me entero del lamentable fallecimiento de mi hija, que acuestionablemente en redes sociales y los periódicos salió que había muerto por ingesta de veneno de rata, yo me trasladé a la ciudad de Cancún para posteriormente reclamar su cuerpo, claramente llevando las actas correspondientes y la denuncia que yo tenía aquí en cuenta en el municipio de Cárdenas. Llegando allá, pues arribamos a la Fiscalía de Especialidad de Cancún, quien me preguntó quién era yo para reclamar el cuerpo, dictando así que yo le comenté que era su papá y la Fiscalía me preguntó que por qué si su papá ya se habían presentado, si sus padres ya se habían presentado para reclamar el cuerpo, yo le dije que efectivamente no, que mi hija había desaparecido desde hace nueve meses y aquí le mostré los documentos que cargo ahí en una carpeta, me lo permiten por favor, y ya la Fiscalía empezó, empezó más que nada a hacerme preguntas cuestionables, aquí está en la carpeta, en el sede de la Fiscalía, el sello, aquí está, de la demanda, se empezaron a alarmar, entonces empezaron a la inmediata investigación, pidiendo como tal la necroxia de ley. Luis, Luis Alberto, te interrumpo un segundo, cuando tú denuncias la desaparición de tu hija, ¿a quiénes denunciaste como probables responsables? Denuncié a la señora Berta López Ramos y a la que era mi esposa, Anaí Brito López. Tu esposa, tú vivían con tu niña aquí en Cárdenas y hace nueve meses ella, por lo que tú dices, se va. Se va. Tú intuyes que es ella, pero pues no teniendo la certeza de que así era, posiste la denuncia por desaparición. Así es, así es. Y en resumen, tú llegas a Cancún reclamando el cuerpo de tu niña porque te enteras a través de otros medios de que había muerto por envenenamiento, la menor, te das cuenta que es ella y cuando llegas allá resulta que no era así. Así es, esperamos, fueron largas horas de espera de declaraciones y pues por lo que se escuchaba y comentaban las declaraciones, ellos aseguraban que era por envenenamiento de, por consumir veneno de rata. Ajá. Este. Que había comido una galleta envenenada supuestamente, ¿no? Sí, había comido una galleta envenenada para más aclararlo y pues lamentablemente después me dan informes de que no, que la necropsia de ley no arrojó. Aquí tengo. Envenenamiento. Envenenamiento. No sacó ni un rastro de veneno. Ajá. Y este es lo que papel. La necropsia. La necropsia que me entregó la fiscalía certificada. Ok. Donde mi menor hija no murió por lo que ellos dicen. Ajá. Sino ya sacó otras más cosas. Entonces, me omito decirlo por el lamentable hecho. Sí. Este, la fiscalía. Permítame. La fiscalía, pues, especializada contra los delitos de feminicidio contra la mujer, eh, me dijo y me comentó que yo era, ahorita tenía que quedarme para hacerme cargo de firmar documentos. Sí. Para posteriormente seguir un seguimiento de todo lo que está ocurriendo. Ok. O sea, yo nomás me presenté prácticamente a reclamar el cuerpo. Nunca pensé encontrarme con todo esto, pues. Ok. A ver, deduzco aquí, este, Luis Alberto, deduzco que, a ver, primeramente, ¿quién te dijo que había muerto por envenenamiento? Eh, los familiares. Todos los familiares aseguraban, aseguraban. Allá en Cancún. En Cancún. Entre los familiares está su mamá. No. Soy la familia de la pareja de la que era mi esposa. Ah, ok. Ok. Ellos decían que fue por envenenamiento. Todos aclaraban. Cuando llegas a la fiscalía te extienden el certificado de la necropsia y aquí dice, voy a narrar nada más unas cositas. Claro. Claro. Dice que murió por biliperitoneo, trauma cerrado de abdomen, politraumatizada, maltrato infantil. Por lo que deduzco aquí, este, Luis Alberto, se infiere entonces, presuntamente, de que la niña sufría maltrato físico. Sí. Y al ver un politraumatizado, dice ahí, son muchos golpes, quiere decir que la niña estaba sometida a violencia familiar, aparentemente. Entonces, cuéntanos, Alberto, porque esto sí me lo dijiste hace breve momento. Cuando llegas allá a Cancún, ¿qué declara la mamá de la niña? En declaraciones, ella afirmaba de que la niña, ella había levantado una galleta que pocos minutos antes, o la noche anterior, había tirado para la rata. Ajá. Este, vino para la rata. Entonces, ellos, este, aseguraban de que la niña había comido la niña para la rata. Que había muerto de envenenamiento. Ajá. Pero no lo declararon así ante el fiscal. Así lo declararon. Así lo declararon. Así está la declaración. Pero quince días después, cambia su versión ella, me comentabas. Sí, unos días después. Unos días después. De que todo esto salió, resulta que ahora la niña tuvo un accidente en moto. Andando con ella. Y andando con ellos. Y con su pareja. Exactamente. Entonces, yo me pregunto, deduzco entre las autoridades. Un accidente de moto deja razones. Claro. Golpes. Poco. Entonces, entonces la niña solamente la subió el accidente. Porque ellos no tienen nada. Ajá. Ellos no presentan ningún rastro de indicios de golpes. No son las lesiones características de un derrapón. Exacto. O de un accidente vehicular, en este caso una moto, ¿no? Bueno, estamos viendo claramente que hay contradicciones. ¿Quedaron detenidos? Eh, sí.